Una telita muy buena, son muy buenas estas telas, muy buenas Y hay algunos que son más laí Islas Canarias Lucha precisa en el camino de conquista De la malentonnia Islas Canarias Fieles a España con el celo de los canes Que las hacen legendarias Islas Canarias Que con el peine y la estumbre de tus palmas Y las haidosas tu venena finaria Islas Canarias Te recuerdo con amor Porque en tus fallas Islas Canarias Quiero mi amor Quiero mi amor En las islas Canarias En las canarias mi vida quedó Quiero mi amor En las islas Canarias En las canarias mi vida quedó Poligas Poligas Islas Canarias Que con el peine y la estumbre de tus palmas En las islas Canarias mi vida quedó En las islas Canarias De las islas Canarias Quiero mi amor Entre las islas Canarias De las islas Canarias de las islas canarias en la canaria mi vida quedó